¡Soy el docente! Decían y especulaban Está deprimida ¿Depreció? ¡No me conocen! ¡Jamás! ¡Eso es para los perdedores! En nombre del Consejo de Ministros hago cuestión de confianza en este mismo momento No me interesa si es el carcúrfico en 10 mil por 20 mil, 100 mil personas ¡No va! Entonces dicen, 20 millones menos 8 que le dieron al viceministro los otros 12, deben ser de Alan García Demuéstrenlo pues, imbéciles ¡Sí, juro! Ya, ¿qué es lo que quieren? ¿Se le va a hacer la pena o que lo están inocentes? ¿Por qué se demora tanto? Ya votamos pues ya, ¿por qué ya no presentó ahorita digamos, el cierre del Congreso? ¿Por qué demora tanto? ¿Que le tiembla las piernas? ¿Tú crees que Venezuela es una democracia? Que no hubo un golpe de Estado por lo tanto no califica como una dictadura Las impulsiones me parece que están verticalmente sin todas las memoraciones Deben tener en cuenta que yo lo que soy medio jadeo Nunca reclames nada para que no crean que mi deber tuvo precio ¿Alguna vez se ha preguntado ¿Es posible un mundo sin ideologías? ¿Es posible un país solo de políticos pragmáticos? Como ya deben saber en las últimas décadas en los partidos políticos Las ideologías brillan por su ausencia Se discuten posiciones con intereses partidarios y empresariales pero jamás de ideas Se habla de política pero no de Estado Para los políticos de hoy y los de mañana ni las ideas ni las instituciones constituyen el centro de las instituciones como partidos políticos La pregunta es si podemos seguir haciendo política basada exclusivamente en el pragmatismo sin ideas ni ideales Desde la caída del muro de Berlín los partidos entraron en una crisis ideológica Por una parte una ideología había fracasado y por otro lado ya no parecía tener sentido la existencia de su contraparte En América Latina En respuesta a la caída del muro de Berlín en 1989 se creó el Foro de Sao Paulo donde los partidos y movimientos de izquierda en América Latina buscaban reunirse con el objetivo de debatir sobre el futuro de la geopolítica global e intercambio de ideas sobre las consecuencias de la entrada del liberalismo en la región Por ello en 1990 el Partido de los Trabajadores de Brasil fundó el Foro de Sao Paulo Al primero de estos encuentros en 1990 asistieron todos los partidos comunistas guerrilleros marxistas sindicalistas y de la izquierda y los socialistas Entonces llegaron a un interesante consenso Si uno era comunista en lugar de agarrar un fusil y ir a la montaña podrías tomar un partido político y presentarte a las elecciones y que la gente te votara y una vez en el poder podrías aplicar en las principales instituciones el socialismo desestabilizando el estado creando un escenario en el que la misma población reclame los cambios y que esos cambios se llevarían a cabo por los comunistas y socialistas Con tal fin los socialistas y los comunistas se infiltrarían en los sindicatos y organizaciones sociales y al mismo tiempo se apoderarían de las instituciones creadas por los liberales como los derechos humanos interpretándolos a su conveniencia Así llegamos a la actualidad en el que las libertades y los derechos de LGTB son reclamados asociados a los socialistas y de ahí nacería la ideología de género Por parte de los supuestos abanderados de la democracia y el liberalismo jamás se preocuparon en participar en las organizaciones sociales pensaron que sería suficiente si la población tenía libertad económica pero no libertad social de tal manera que siempre existían sectores de la población que serían olvidados por los supuestos liberales y la promesa de libertad nunca llegaría por el contrario los partidos políticos de la supuesta derecha se convertirían en mercantilistas en corporativistas y expropiarían tierra de los nativos para sostener la economía y beneficiar intereses empresariales un gran ejemplo de esto sería Chile En el esquema de la muerte de las ideologías y el triunfo del pragmatismo político también entró en crisis con motivo del colapso financiero internacional iniciado en Estados Unidos en 2007 el cual fue repercutiendo expansivamente en el mundo hasta llegar la crisis financiera de 2011 lo que se produjo fue una crisis en un mundo globalizado sin ideologías ni discusiones acerca de la naturaleza de la política o la economía la indignación es un sentimiento compartido de la injusticia de la marginación de la frustración y del engaño y entonces comenzó a nacer donde estuvo el estado mientras el mercado hacía de las suyas o aún más donde estuvieron los políticos mientras las grandes organizaciones privadas del mercado se enriquecieron sin ninguna traba legal que protegiera los bienes comunes de la gente a este contexto los culpables eran los políticos y ante ese contexto los supuestos partidos políticos de la derecha comenzaron a ceder posiciones liberales lo que nos llevó al populismo el populismo es una manera democrática autoritaria que originalmente surgió como una reformulación de la posguerra del fascismo antes del final del fascismo habían surgido algunas ideologías y movimientos prepopulistas precursores en países tan distintos como francia rusia y estados unidos pero el contexto era completamente diferente y nunca habían llegado al poder el populismo recién se convirtió en un régimen con la retirada del fascismo del escenario mundial fue un punto de inflexión histórico como lo habían sido los regímenes de hitler y mussoline en el populismo cualquier promesa es admisible desde pensiones universales pasando por servicios de agua y luz salud y educación gratis hasta expropiar empresas si esto tiene la aceptación de la población con el que supuestamente se estaría castigando a los empresarios el eje central del populismo y claramente es hacer promesas lo que la gente quiere o siente que es necesario para proteger sus intereses personales como desconocer contratos entre privados o modificar contratos entre el estado y las empresas privadas a través de leyes que finalmente terminan en demandas en tribunales internacionales y los más perjudicados son los pobres así pues el populismo es un discurso que divide a la sociedad en dos campos el pueblo contra la oligarquía el pueblo debido a sus privaciones es el depósito de lo auténtico lo bueno lo justo y lo moral el pueblo se enfrenta al antipueblo o a la oligarquía que representa lo auténtico o extranjero lo malo lo injusto lo inmoral un gran ejemplo de esto sería Bolivia y los últimos tiempos Chile el fin último del populismo es concentrar el poder en el líder y limitar los contrapoderes un gran ejemplo de esto sería el expresidente Alberto Fujimori ante ese escenario claramente el sistema republicano ha mostrado sus debilidades pero las monarquías absolutas tampoco fueron democráticas tema de otro video pero con todo esto que es la ideología según la real academia española es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona colectividad o época de un movimiento cultural religioso o político etc y según wikipedia es un conjunto normativo de emociones ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente regidas a la conducta social humana las ideologías describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva ya sea sobre el sistema general de la sociedad en uno o varios de sus sistemas específicos como son el económico social científico tecnológico político cultural moral religioso medioambiental o otros relacionados al bien común sin ideas la mayoría de los partidos se han convertido solo en un requisito de la burocracia con el que se debe cumplir sin ideologías los partidos políticos del siglo XXI sienten y piensan que el dinero lo resuelve todo sin ideas nada se parece más a la sensación mítico que la ideología política sin ideologías el tercer mundo es una realidad sin ideología al populismo sin ideas la vida es una memoria del pueblo y la conciencia colectiva de la continuidad histórica en su burocracia sin ideologías no hay teoría revolucionaria y tampoco puede haber movimiento revolucionario sin ideas cuando algo falla se suele echar la culpa a la ideología sin ideología nadie puede escapar a la influencia de una ideología dominante comunismo según la real academia española es un movimiento y sistema político desarrollado desde el siglo XIX basado en lucha de clases sociales y la supresión de la propiedad privada de los medios de producción según wikipedia es un sistema político y un modo de organización socioeconómica caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción así como por la inexistencia de clases sociales y de un estado los grandes míticos de esta ideología son el marxismo leninismo y el maoísmo en el que la propiedad privada es inexistente y cualquier cosa o capital es controlado por el estado el estado es uniciente y omnipresente eso quiere decir que la economía es ejercido por el estado socialismo según la real academia española es el sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes según wikipedia es una corriente filosófica social y económica que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por una propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores e incluye teorías políticas y los movimientos asociados con tales sistemas la propiedad social puede ser pública colectiva o cooperativa liberalismo según la real academia española la actitud que propone la libertad y la tolerancia a la vida de una sociedad doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural limitando en estos terrenos la intervención del estado y de los poderes públicos según wikipedia el liberalismo es una filosofía política y moral que defiende la libertad individual la igualdad ante la ley y una reducción del poder del estado representa una corriente muy heterogénea y muchas formas y tipos de liberalismo en general defiende los derechos individuales fundamentalmente la libertad de expresión y la libertad de prensa la libertad de mercado la libertad de género la igualdad racial la propiedad privada la democracia el estado de derecho el capitalismo y sociedad abierta el socialismo y el comunismo pueden ser entendidos como dos etapas de proyecto político y de producción en el que primero viene el socialismo y después llega el comunismo así pues el socialismo crea un contexto en el que continúan existiendo clases sociales enfrentadas pero esta vez la parte dominante a la otra es la que originalmente se ha visto obligada a vender su fuerza de trabajo sin especular en el comunismo en cambio ya no existen las clases sociales ya que no hay nadie que posee de forma privada medios de producción dado que estos han sido colectivizados o son de propiedad del estado mientras que el socialismo trabaja bajo el lema de cada cual a su capacidad a cada cual según su esfuerzo el comunismo gira en torno al lema de cada cual según su capacidad a cada cual según su necesidad por parte del liberalismo reconoce a cada individuo con derechos individuales que los protegen de los intereses de expropiar su libertad la vida la integridad libertad de expresión libertad de contratar libertad de tener una propiedad privada y que ésta sea inviolable libertad de elegir con quien desea casarse o tener la vida que desea en la manera que desee en el tiempo que desee para ello el liberal quiere un estado limitado porque la experiencia es el estado que más favorece la concentración de poderes y si el estado concentra el poder el estado comienza a fiscalizar y controlar la vida de las personas por lo tanto el liberalismo para favorecer la libertad de cada ser humano siempre cuando no viole la libertad de otro limita al estado al mínimo la paradoja del socialismo aparece en cuanto plantea una solución al problema que conduce exactamente a caer en el problema mientras los liberales plantean reducir el estado para liberar a los individuales los socialistas plantean reforzar al estado para conseguir lo mismo pero olvidan que al hacerlo crean precisamente el mecanismo a través del cual se distribuyen los privilegios que crean la concentración ilegítima del poder y de la supuesta riqueza que saldrá de los impuestos dicha posición tiene dos serias contradicciones primero pretende cambiar la concentración de poder concentrando el poder segundo pretende liberar al individuo quitándole la libertad a través de legislaciones o leyes los socialistas y los comunistas para deslegitimar estos puntos suelen denominar a los liberales neoliberales o ante la falta de argumento suelen acullar frases como no hay que confundir la libertad con el libertinaje dentro del liberalismo existen a grandes rasgos tres escuelas o corrientes fundamentales de filosofía política el cual es narcocapitalismo minarquismo y evolucionismo cada uno defiende la libertad desde posiciones diferentes pero el punto central sigue siendo el mismo la libertad individual con el que se protege la libertad de cada persona de una manera distinta porque el liberalismo comprende que cada persona tiene una demanda de libertad o una exigencia de libertad ante el estado de una manera distinta el narcocapitalismo se opone al estado como instituto nacionalización y monopolio de la cubración sistemática y defiende un orden social basado en el derecho de la propiedad y el principio de no agresión la seguridad y la reducción de conflictos pueden conseguirse mediante mecanismo de mercado libre a través de contratos con agentes privadas en competencia sin exclusividad ni privilegios el narcocapitalista considera que el estado ineficiente abusivo o corrupto por el uso de poder que no defiende la libertad y la propiedad sino que las viola sistemáticamente y su peor emenigo la legislación los impuestos son robos y las guerras son injustificadas el problema esencial del narcocapitalismo no especifica cuál debe ser la extensión de cada estado qué individuos y territorios deben incluir o excluir y por qué y no está claro hasta qué nivel puede ejercerse la defensa ante las agresiones externas es un problema grave y las únicas políticas pequeñas pueden ser ineficientes y tal vez entiendan agradecen unidades mayores el minarquismo defiende un estado limitado o mínimo necesario para funciones de seguridad y vigilancia defensa nacional frente al exterior y orden público interno y para la provisión o gestión de otros bienes públicos específicamente a la legislación justicia policía relaciones diplomáticas infraestructura políticas el minarquista suele preferir jurisdicciones o unidades de administración pequeña por su mayor eficiencia y por la facilidad de los individuos de cambiar de una a otra el estado solo ejerce monopolio sobre el ejército y la policía y la jurisdicción sobre un territorio el evolucionismo aplica a la filosofía política enfatiza la importancia de los órdenes espontáneos en el sistema complejo pretende describir científicamente y aplicar cómo funciona la sociedad en lugar de legitimar o justificar filosóficamente cómo debe hacerlo advierte con el racionalismo constructiva contra la planificación colectiva concentralizada contra la ingeniería social el liberalismo en sí tiene diferentes formas como el socioniberalismo o social liberalismo o también conocido como liberalismo progresista liberalismo centrista o centro liberal progresista o liberalismo social progresismo capitalista liberalismo democrático liberalismo igualitario capitalismo social o capitalismo del bienestar en estados unidos liberalismo moderno en alemania ortoliberalismo o economía social de mercado y en reino unido nuevo liberalismo sin confundir con el término neoliberal para el que no haya quedado claro en el liberalismo el capital es ejercido por cualquier individuo desde el más pobre hasta el más rico en el socialismo el capitalismo es ejercido mayoritariamente por el estado y para que el socialismo ejerza mayor control del capitalismo impone grandes impuestos incluso dios estado es el que define la prioridad de los principales industrias y si no te alías con dios estado estás sujeto que te expropien sin contribución o reconocimiento por tu propiedad en el comunismo el estado es el que controla el capital dios estado es el que promueve y define todas las industrias o cualquier forma de capital no existe algo como la propiedad individual o libertades el interés de la nación prioriza sobre el interés de las grandes mayorías es decir si mañana un gran porcentaje de la población considera una molestia al movimiento lgtb dios estado está facultado para privarle de su libertad y en peor de los escenarios de la vida cabe recalcar que el socialismo solo es una transición al comunismo porque inevitablemente el socialismo fracasará y al verse limitado no tiene más salida que el de expropiar para satisfacer las mayorías un gran ejemplo de esto sería argentina y venezuela en el socialismo la educación y la salud es gratis y en el comunismo no existen los colegios y universidades y las clínicas privadas en el socialismo la educación y salud está regulada por dios estado nadie puede implementar sin el consentimiento de dios estado dios estado es el que fija qué se enseña o cómo se aplica los colegios son administrados por el estado y monopolizadas artificialmente por dios estado técnicamente adoctrinar desde la más tierna infancia puesto que para los socialistas se mantengan en el poder necesariamente necesitan adoctrinar a los futuros votantes para dar paso al comunismo ejemplo de esto sería Bolivia y Argentina los liberales también tienen intereses sobre la educación de las futuras generaciones para no perder votos en este caso sería privatizar por completo la salud y la educación para que así ningún socialista pueda tener control sobre la salud y educación el liberalismo también puede tener una salud y educación gratuita pero bajo ni un contexto los centros académicos o médicos son administrados por dios estado en su lugar los liberales prefieren un subsidio para los que no pueden costear su salud y educación es decir el estado da dinero para que se atiendan en cualquier clínica o colegio esto con el fin de que nadie controle la salud y la educación en un estado liberal cosas como los derechos de lgtb cada persona es libre de decidir con quien se casa o en que lugar se casa o en la manera que se casa el estado solo certifica dicha unión siendo el garante de dicha unión ante otro estado o ante otra institución del estado en el preciso momento que dios estado no reconoce dicha libertad dios estado cae en el comunismo porque no se les vaya a olvidar que el comunismo impone lo que la mayoría quiere y si dios estado comienza a regular dicha unión cae en el socialismo el liberalismo no priva de ninguna libertad porque si la priva no sería liberalismo siempre cuando no viole las libertades de otro probablemente usted se estará preguntando ¿en qué posición está Perú? Perú es un estado social demócrata es decir un estado socialista pero con democracia las pruebas son que la educación y la salud es regulada y administrada por dios estado sin embargo los colegios privados también pueden emprenderse pero bajo las regulaciones de dios estado pero sin que dios estado los obligue a fijar el precio de las matrículas o pensiones o pago es decir socialismo pero con democracia otro ejemplo sería la minería la constitución de 1993 estableció que las minas pertenecen al estado y que por ley fijarían las condiciones de su utilización por el propio estado y por los particulares es decir si mañana encuentra una roca de oro debajo de su propiedad eso le pertenece a dios estado y si dios estado decide explotarlo dios estado puede expropiar con la justificación de necesidad pública en cualquier caso necesariamente para explotarlo se necesita el consentimiento de dios estado en un estado liberal el propiedad de la superficie también es del subsuelo el estado solo se limita legislar para que la minoría no perjudique la propiedad del otro y si la mina está en propiedad del estado en el liberalismo el estado también puede explotarlo sin embargo en un estado liberal las empresas públicas están prohibidas pero si están permitidos las empresas estatales privadas es decir que si dicha empresa fracasa quiebra el estado está prohibido que lo subsidie o rescate en un estado liberal las empresas privadas del estado no están controladas por los políticos sino por una organización autónomo cuyo fin primero y último es el lucro como en cualquier otra empresa privada y en todo momento se entiende que la empresa del estado es uno más entre las demás empresas es decir si mañana dios estado encuentra una mina de oro en propiedad del estado el estado está llamado a obligar a un concurso donde una empresa privada con las mejores propuestas ganará para explotarlo y en el que también puede participar las empresas privadas del estado pero bajo ni un contexto las empresas privadas del estado tienen privilegios es uno más entre las empresas privadas como cualquier otro otra de las confusiones que veo al leer sus comentarios es que no pueden distinguir entre el nacionalismo y el patriotismo nacionalismo en wikipedia es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de la nación propio de la edad contemporánea en las concertaciones históricas de la llamada era de las revoluciones revolución industrial revolución burguesa revolución liberal y los movimientos de la independencia de las colonias europeas en américa a finales del siglo XIX patriotismo según wikipedia es un pensamiento que vincula a un individuo con su patria es el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natural o adoptiva a la que se siente ligada por unos determinados valores afectos cultura e historia es el equivalente colectivo al orgullo que tiene una persona por pertenecer a una familia o también a una nación el nacionalismo es un movimiento político donde todas las ideas giran en torno a la construcción de una nación real o inventada donde lo propio es lo mejor que lo ajeno y a mi modo de ver es bastante excluyente y observado y que el patriota simplemente siente afecto por su tierra por su cultura e historia sin entrar y ningún tipo de ideología ni exclusión social es decir un nacionalista no puede ser liberal y un patriota no puede ser socialista el nacionalismo es una ideología política que persigue la fragmentación de las naciones a cualquier precio legitimándose como una manipulación o invención de elementos culturales dándole significado político y utilizando los medios como la mentira la perversión la tergiversación el cinismo el victimismo la descalificación y la coacción el auténtico patriota es motivado por la responsabilidad y los propios intereses de uno mismo su familia y el futuro de ese país resistiendo el abuso del poder del gobierno rechaza la noción de que el patriotismo signifique obediencia a lo estado el nacionalista cree que el lugar donde nació es el mejor lugar del mundo el patriota cree que el lugar donde nació se merece todo el amor del mundo para el que no haya quedado claro el liberalismo no regula siempre y cuando no viole las libertades de otro el socialismo regula las conductas humanas lo que hace que la sociedad sea muy dependiente de dios estado y el comunismo impone y expropia